para las que creen que siempre tengo mi casa bien limpia ordenadita chicas no es así vean cómo está este gabinete de abajo del fregadero de los trastes este gabinete es uno de los que se me desordena súper fácil no sé por qué ya se los comenté en otro vídeo creo yo muy similar a este que les hice hace tiempo y es tiempo otra vez de organizarlo chicas esto se pone súper desordenado muy rápido no sé el de ustedes pero cuéntenme hoy voy a utilizar mis 30 minutos de limpieza estos vídeos que yo hago seguido porque me ayudan muchísimo chicas la verdad es que 15 20 y 30 minutos o una hora lo que tengan es suficiente para hacer bastante aquí como pueden ver traer pelo mojado me acababa de bañar por la mañana y vamos a tener un día pues ocupado como siempre ya ustedes saben con los niños siempre ando fuera entonces este después de la escuela nos teníamos que solamente contaba con una hora así que dije necesito utilizar 30 minutos para dejar hecho algo en casa porque como ya les he comentado también a mí no me gusta salir sin dejar hecho algo en casa y es como una rutina como algo en mí que siempre hago cada vez que voy a salir siempre me gusta avanzar le hacen 15 30 o una hora depende lo que tenga yo para para hacer lo que tenga yo disponible de tiempo pero en este caso quería hacer algo antes de irme entonces dije pues bueno me voy a poner a limpiar este gabinete porque realmente necesita a limpiarse entonces le pedí a mi hijo que fuera mi camarógrafo por un día porque realmente necesitaba enfocarme con los 30 minutos y limpiar este este montón de desorden que había fíjense que tanto tenía yo abajo de ese gabinete es súper fácil de verdad meterle a un pequeño gabinete bastantes cosas no sé de a dónde de a dónde sale tanto y cómo puede acumularse tanta cosa en un pequeño lugar pero nada lo que hice fue que empecé a sacar todo canasta por canasta porque si sacas todo de un solo y lo pones todo en el piso eso como que te desanima de ver tanto tiradero entonces ve canasta por canasta yo uso esas canastas de la tienda del dólar son muy prácticas las compré hace tiempo y todavía las tengo no he encontrado otra manera más fácil para mí y más barata de organizar abajo del fregadero así que por el momento me voy a quedar con ellas me ha funcionado muy muy bien y como pueden ver son canastas pequeñas organizadores pequeños que no les cabe tanto entonces yo no entiendo por qué había tanta cosa si solamente caben cuatro o cinco productos en cada canastita y eso es lo que voy a hacer voy a tirar todo lo que ya nos sirve la basura porque muchas de estas cosas son basuras y nada es todo lo que voy a quedarme con las canastas solamente llenas de las cosas que utilizo mis productos de limpieza como pueden ver aquí mis mis toallitas que las estoy sacando ya de las bolsas las toallitas de limpieza que yo utilizo que ya les mostré en mi vídeo anterior donde les puse mis productos favoritos de limpieza que si se lo perdieron por aquí arriba se los voy a dejar y este y nada después de que ya como todo pues empiezo a poner todo para atrás empiezo a acomodar las canastas de regreso y como vieron pues solamente le di una limpiada abajo del gabinete y empecé a acomodar nuevamente todo para atrás pues terminé de poner todo de regreso y esa es toda la basura que saque de adentro chicas algunas bolsas de las servilletas y de mis toallitas con las que limpio algunas otras cosas eran toallas que ya no voy a ocupar toallas ya usadas entonces ya todo eso se tenía que ir a la basura y nada después de esto lo que hice fue me sobraron todavía unos cuantos minutos muchachas y vean cómo me quedó después de que ya limpie creo yo que 30 minutos sirven para mucho así que para las que creen que no pueden hacer mucho en 30 minutos de verdad que a mí me sirvieron muy bien me sirven siempre 15 30 o una hora lo que yo tenga para avanzarles siempre mis quehaceres del día siguiente o de ese día me fui muy contenta porque pues ya había dejado organizado mi gabinete de todas maneras tenía que hacerlo tarde o temprano y yo dije pues por qué no avanzarles y me quedan 30 minutos tenía una hora pero en realidad quería solamente utilizar 30 minutos para hacer algo y los otros 30 minutos para prepararme antes de irme entonces así fue como me quedó se mira mucho mejor más organizado después de que limpias de verdad que se mira todo mucho mejor con más espacio te queda mucho más espacio y como vieron solamente me quedé con mis productos de limpieza aquí es donde tengo mis productos de limpieza básicos de todos los días los van los del baño los tengo separado eso solamente lo que utilizo para mi cocina y como ven me quedaron dos minutos con 30 segundos y son los que utilicé para limpiar las puertas del gabinete y pues nada chicas súper fácil este vídeo súper rápido yo sé que ya las acostumbré con vídeos de 15 20 minutos pero hoy quería animarlas con este vídeo de 30 minutos solamente de limpieza para que se me animen y para que vean que si se puede hacer algo en 15 o 30 minutos así que les voy a traer les voy a estar trayendo muy seguido este tipo de vídeos porque son los que yo utilizo muy seguido los que yo aplico aquí en mi casa chicas pues por la rutina mía ya sabemos y si yo sé y estoy segura que ustedes entienden esto que cada una de nosotras nuestra rutina es totalmente diferente nuestra situación es diferente pero yo les animo que en 30 minutos levanten algo hagan algo y le avancen al día pues bueno las quiero mucho las voy a dejar dios me las bendiga y nos vemos en el próximo vídeo besitos bye bye